Bueno, acá estoy en un día espectacular en Loma Vol en San Javier, en lo que es la sede del parapentismo acá en Tucumán, y estoy con Nacho Ortiz, quien me va a llevar a volar y a conocer esta experiencia. Necesitamos mayormente que el viento venga de la ciudad hacia la montaña para tener un buen despegue. Y después, bueno, cuanto más soleado esté el día, mejor, se puede subir un poco más alto y se puede volver a aterrizar en el despegue. Bueno, me encanta todo lo que es la actividad aeronáutica, desde que tengo uso de razón. Soy técnico aeronáutico, soy mecánico de aviones, bueno, bueno. Mi papá conoció la actividad, fuimos juntos, compró el primer parapente y empezamos a aprender. Yo tenía solo nueve años, no podía volar por una cuestión de peso, hay un peso mínimo y un peso máximo, y empecé a hacer lo que se llama prácticas de inflado, prácticas en tierra. Durante dos años hice eso y a los 11 años empecé con mis primeros vuelos solos, vuelos libres, sin el motor. Y a los 14 empecé a volar con el motor en la espalda, que es otra disciplina que se llama paramotor, que también la practico. Hace unos años hubo un accidente en donde lamentablemente falleció una mujer, y desde ahí sí se generó un cierto temor en la gente. ¿Cómo fue volver a volar después de eso? ¿La gente se anima? ¿Cómo está funcionando la actividad? Bueno, la gente nunca dejó en realidad de preguntar, sí tiene mucho más en cuenta el tema seguridad. Siempre hubo un protocolo de seguridad que se cumple, y actualmente lo que se hizo fue agregar una persona extra, y ellos te van a chequear a vos como pasajera y a mí como piloto, que estemos todos con el arnés bien colocado y demás. Vas con un arnés que vas agarrada de cada pierna y de la cintura. Va con el arnés y un casco. Y en el caso del piloto es lo mismo, pero en el arnés del piloto va con paracaídas de emergencia, que sirve para el peso de los dos pasajeros. En el caso de niños, nosotros podemos llevar a partir de los 7 años aproximadamente, o sea, que vengan solos con nosotros. Y cuando son más pequeños lo que hacemos es un triplaza. Va un menor, la madre o la hermana, y nosotros. Lo que hacemos con eso es buscar también llegar a ese peso mínimo, y en el caso de que el niño sea chiquito, que haya un adulto o un mayor que lo pueda contener, en el caso de que se asuste o lo que sea. El precio del vuelo hoy es de 5.400 pesos, eso incluye el seguro médico para el pasajero, para nosotros, un seguro contra terceros. Y incluye las fotos y el traslado, en el caso que los pasajeros necesiten, una vez que aterrizamos abajo y quieran volver acá, incluye el traslado también. ¿Dónde pueden encontrarte? En Instagram, que es Vuela Tucumán. ¡Hasta la explicación! ¡No!